El presidente de Bolivia, Luis Arce, se dirigió a sus seguidores el miércoles, luego de que tropas militares y tanquetas intentaron tumbar una puerta metálica del Palacio Presidencial. El mandatario denunció un intento de golpe de Estado. Nos hemos mantenido aquí en Casa Grande, donde ustedes nos han puesto, porque los únicos que nos pueden sacar de aquí son ustedes, hermanos, hermanos. Los militares afuera del Palacio Presidencial estaban al mando del jefe del Ejército, Juan José Zúñiga. Arce tomó juramento a una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas en el Palacio, que en ese momento era asediado por las tropas de Zúñiga, quien ingresó al Palacio para salir unos minutos después. Luego la Fiscalía informó que el general Zúñiga fue arrestado por la policía a las afueras de un cuartel militar de La Paz, bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado. Al momento de su arresto, el general dijo a la prensa que Arce le había pedido el domingo preparar algo para levantar su popularidad. han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. Zúñiga, el general sublevado, buscaba impedir el regreso del expresidente Evo Morales al poder en 2025. Aseguró que los militares pretenden reestructurar la democracia en Bolivia y exigió la liberación de opositores presos. Arce y Morales protagonizan una intensa pelea política desde hace un par de años dentro del partido oficialista Movimiento al Socialismo, que busca regresar al poder el año próximo. Diversos gobiernos condenaron cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y pidieron respetar el orden constitucional.